En el estado de Gujarat, el oeste de la India, el sol brilla prácticamente todo el año. S.S. Rator es el presidente y director general de Sardar, Sarovar, Narmada, Migam y Límite, en Gujarat. La posición de la luz es también favorable a la producción de sol. ¿Por qué no aprovechar los rayos del sol para generar energía que fomente la producción eléctrica del estado? Y reducir así su dependencia de combustibles fósiles que contribuyen al calentamiento global. Se trata de una idea que el secretario general, Ban Ki-moon, respalda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados recientemente por las Naciones Unidas. Ban Ki-moon ha pedido a todas las naciones que limiten el aumento de la temperatura del planeta a 2 grados centígrados, por medio del uso de fuentes de energía alternativas, eficientes y limpias. La India está respondiendo a esta petición con el primer proyecto de canal solar del mundo, de 10 megavatios que se extiende a lo largo de 3,6 kilómetros sobre un canal que cruza la ciudad de Badodhara. El secretario general Ban Ki-moon asistió a la inauguración en enero de 2015 y animó a la India a que siguiera aumentando el uso de energía solar en el futuro. El director de los canales, K.V. Sangui, conoce los beneficios de la energía solar, pero se necesita creatividad para construir un parque solar sin agotar los recursos. El proyecto usa unos 35.000 paneles solares para generar 10 megavatios de energía. La mayor parte de esta energía se usa para mantener el parque solar, que inicialmente dependía de la Red Eléctrica Nacional. Ahora, la energía que se ha ahorrado se redistribuye por poco dinero a la comunidad local. Y la gente puede confiar en la disponibilidad de la electricidad que, de algún modo, era poco fiable en el pasado. Que trabaja en el mantenimiento de los paneles solares todas las semanas, ha visto una mejoría en la electricidad de su casa desde que se inició el proyecto. Gracias al proyecto, Parth y otros jóvenes que antes no tenían empleo, pueden llegar a ganar ahora 7.000 rupias al mes limpiando paneles solares. Debido al éxito del proyecto del canal en Badodara, el gobierno está animando a otros estados a introducir sistemas similares en sus comunidades. El proyecto del canal solar de Badodara demuestra que la creatividad, la voluntad política y el apoyo de la comunidad pueden ayudar a reducir los gases de efecto invernadero y a limitar el impacto del cambio climático en el mundo. Este reportaje ha sido producido por Mary Ferreira para las Naciones Unidas.